El testimonio de mi hermana Dios, es usted testimonio, que yo tengo quince días operadas en la misma situación de ella, pero le doy gracias a Dios, porque Dios tiene el tiempo perfecto para terminar nuestra vida. Amén. Y así como ella dijo, cuando me ponen a la empresa, ella estaba así, yo lo único que dije, María, yo quiero seguir rezando de los santos. Bendito sea Dios. Tengo quince días a los dotados, pero me siento como si me hubiera esperado, porque Karen, que vive cerca de mí, me dijo, Entonces, tranquila, digo yo, si yo me fui a México, si yo me voy a trabajar, porque yo voy a mi iglesia. Amén. ¿Cuál es el que yo voy a mi iglesia? En mi iglesia no me va a pasar nada, en mi iglesia no me va a pasar nada, nada de mi espíritu no quiera para terminar mi vida. El día que a mí me va a olvidar, a mí me interrán a olvidar, y antes de yo irme para la vida, linda, yo vine a traer el río de los adoradores, los denunciadores, y yo lo único que dije fue en su puerta, Jesucristo, tú me vives, confía en mí. Jesucristo, aquí, en Navidad, en Augusto, me dijo, cree en mí. Amén. Nosotros, como seres humanos, quizás aquí somos pobres y estamos aquí. Pero yo quiero pedir una oración al Espíritu Santo, por aquellos jóvenes que han perdido en mi mundo, por aquellas familias que han perdido en mi mundo, y pido perdón a Dios por ello. Le pido perdón a Dios por mi familia, le pido perdón a Dios por todos los enfermos, por todas las madres que mañana se refleja el día especial de la madre.